A todos, cuiden a su familia, cuiden a sus amigos, cuiden a sus vecinos y nuevamente quedémonos en casa para poder salir de esto. A fines de forzar la tarea preventiva contra el coronavirus en la ciudad de El Alto, autoridades municipales entregaron a la policía y el ejército al menos 36 mil litros de combustible, tanto diésel como gasolina. Esto para reforzar los controles y patrullajes que están realizando ambas instituciones en nuestro municipio. Este combustible permitirá que diariamente 2 mil funcionarios, tanto policiales como militares, se desplieguen en distintos puntos de nuestro municipio. 350 vehículos de ambas instituciones serán reabastecidos para fortalecer los patrullajes en esta ciudad. Más de 350 vehículos van a ser cargados con este combustible y este es un apoyo obviamente muy importante que hacemos a ambas instituciones que de manera esforzada están trabajando en coordinación con la Intendencia y Guardia Municipal en la ciudad de El Alto.